¿De dónde vienes? ¿Cómo le haces para cargar todo esto? ¿Cuántos años vienes? Ay Dios, ¿qué año? Yo tengo 73 años. ¿Sigues trabajando? 73 puede ocurrir, de dónde va a ir. ¿De dónde vienes? Ya nací. Ya nací. ¿Y todo esto lo traes tú o te ayudas? Allá todas mis cosas. Allá donde venden ropas, allá lo dejo. Pero diario se tiene que pagar. ¿Cuánto pagas? 40. ¿Cuánto ganas diario? Pues con mucho si hay venda. ¿Sale para qué? Mucha venda, un poco. Si no hay. Esta semana no hay. Tienes que comprar china, tienes que comprar. Ahorita ya subió el día. Haciendo 80, 100. Mandarina, yo siempre con eso no me pongo. Esta caro. ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cuánto cuesta tu pasaje? A mí pasaje está barato. O 7 pesos. ¿7 pesos? Pero el venda. El venda los hombros, tienes que vender. Si no, esta... Como es piado. Tienes que ver, vender. Si no venden. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Verdad? ¿Cuántas personas como tú, de esta edad, vienes de Canasim? Solo yo, mi marido. ¿Y tu marido es de María? Mi marido, ustedes, cerca de un edad, 5. ¿Y está en otro lado? ¿Ah? Está en otro lado. Sí, me venden de Canasim. Allí está mi hijo, también. Está junto con mi tío. Ah, mira. Ah, junto con mi tío. Fuera. ¿Tienes 70 y tantos años? ¿Y cuántos años haciendo esto? ¿Aca? Ah. Ay, yo sé. ¿Quién sabe? Desde los 16 años. Como antes. Puro en la colonia. Puro caminando. Claro, mi venta allá en el caro. Tengo un cerro. Acá están caminando. ¿Sabes dónde viene? Donde sale el avión. Ah, el aeropuerto. Puro caminando. Ah, mira. Ay, pero ahorita no lo voy a mi cáncer. Pancé a caminar. Por eso lo busqué un pelado del caracá. Cada sábado está pagando. Acá el 7 pesos. ¿Sábado? Bien, bien. Y el caminando. Ah, mira. No le das mordidas. No hay po' mordidas. Está bueno. ¿Cómo te llamas? Yo? María Atanasia Ineria Paz. María Atanasia Ineria Paz. Ah. Ineria es tu apellido? Ineria. ¿Es tu apellido? Sí. Ah, mira. Muy bien. Gracias.